Hola gente, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo descargar Operation 7 Latino. Tienen que tener el WinRAR, es muy importante porque eso va a ser el medio en el que vamos a descomprimir el archivo una vez descargados. En la parte de abajo está el link de descarga, no solamente del OP7 Latino, sino también del WinRAR. Lo que hice fue dar clic en el botoncito verde para descargar el archivo, y una vez ya lo tengamos en la carpeta de descarga, lo que hice fue mirar si estaba evidentemente ahí y crear una carpeta, de esa forma no confundirme, y poner el archivo en carpeta ya creada. Una vez ya el archivo estaba en esa carpeta, lo que hice también fue dar clic derecho, y darle donde dice extraer aquí. Y ya como podemos ver, ahí está donde nosotros vamos a poder dar doble clic. Una vez ya abierto lo que es el archivo, le damos sí. Sí, hay veces puede llegar a pasar que sale dos veces la ventana, pero no se preocupen, que lo que resta es esperar a que se cargue hasta 100%. Una vez que ya haya finalizado, nos va a pedir elegir nuestro idioma. Luego damos siguiente. Ahí nos está diciendo dónde se va a guardar el instalador y demás. Así que continuamos. Damos siguiente nuevamente, y le damos instalar. Ahí me generó un pequeño problema. Yo traté de darle abortar, pero lo que recomiendo es que le den ignorar. De tal forma poder continuar, y esa ventana iba a volver a salir. Era porque yo tenía algunos archivos de OP7 ya en mi computador. Sin embargo, seguí adelante. Y una vez le di finalizar, y automáticamente se abrió el launcher de Operation 7. No se preocupen, sigue siendo Operation 7, aunque la promoción sea para Zula. Es una estrategia barata de publicidad. Así que bueno gente, se les aprecia un montón. Espero que les haya funcionado. Cualquier duda, háganla saber en los comentarios si ustedes quieren. Nos vemos hasta otro siguiente video. Eso ha sido todo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.